Carlos Urcullo de la FEN dio a conocer que aunque ya está por finalizar el año, preocupa el nivel de inseguridad que cada día incrementa, acompañado del desempleo, otro factor que agobia a la población. Han habido reducciones en algunas empresas en un 20, 40, 60, hasta 90%. Cuando ando en la calle me veo con mucha tristeza y compasión, no solo por el empleado que se va, sino también por el dueño, porque es terrible. Una de las cosas peores para el comerciante, el empresario y el profesional que tiene una oficina es el costo del alquiler. El alquiler es una forma de casi aniquilar un negocio. Dichoso a las empresas y oficinas que pueden tener espacio en su casa, como sucedió en los 90, que como no hubo inversión en los años 80, en la década del 80, entonces la gente comenzó a tener poquito a poco negocio, comenzando en el garaje de su casa, para evitarse el pago del alquiler. Pero a esa inseguridad sobre los cargos y sobre la economía, también debemos añadir la inseguridad física. Urcullo afirma que en Nicaragua hay una larga tradición de lo que se llama pasar factura. Como el nicaragüense es tan apasionado, el político, vas a ver en todo el desarrollo de la historia como los que están a favor tuyo, pero de repente se vuelven en contra tuyo, si no les favoreces con algún favor, o con algún empleo, o con algún negocio, o algún cargo, entonces se van volviendo enemigos tuyos. Y si no logran convencerte, lo que hacen es tratar de derrocarte. Y en los primeros años post-independencia, tranquilamente mataron en los primeros años a dos presidentes, que en ese tiempo no eran presidentes, sino que eran jefes de Estado. Noticias 12, Darlene Tellez.